Yo vine acá en Plaza Norte el día 8 de enero, despertando de cada día en una fiesta en vivo y en cada posición de las adoras hasta el día de hoy, aquí en Plaza Norte, en la plaza, y estaba muy bonito, la verdad, hay unas escuelas brillantes. Pero que esta es una noche que me lloró, a pasear en tu noche, que bailaríamos un rato, así me va, te amando, dime que te casas, solo como amigos, no nos damos de brazos. ¡Gracias! Y yo no voy a deshilar tus caras, les llamo a los huesos. Soy un lugar, no, no, coche, no, pero mira yo no voy a deshilarle y no debo de verte. ¿Qué haces? Compré un vestido y te bailaré. Si tú me quieres abrazarme, que te quiero acariciarme. ¿Qué haces? Si eres tu marido y tu familia confía en ver. Si yo me lo pago, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar tus caras, les llamo a los huesos. Si yo me lo pago, no, coche, no, pero mira yo no voy a deshilarle y no debo de verte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Oiga Si una voz que me dice, agárate, que te están velando Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Hasta luego, el próximo martes, el próximo domingo. ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! Buenas Jalan, amigos. A mí también les haya gustado. Una salsa, una cumbia y a cantar un pop también más temprano. Hasta la canción de los beyes ha cantado. Bueno. Ahora sí creo que se terminó ya. Eh, bueno. A un ratito que va a estar rayito acá. Vamos a pasar por el puente. A acá, no? A acá. Ya te veo. ¿Por qué vengo por ahí? Yo tengo que caminar, ¿de qué tramo? Quiero ir por el puente Hay un puente por acá Que hasta ahorita lo deje Mira que bonito está Acá vine creo en diciembre la otra vez Pensé que lo habían sacado Los martes creo o 10 días Que también hay música en vivo Es bonito Que ustedes puedan venir acá Y esto es lo que dicen El evento pero creo que Están cobrando la entrada Así que cobran 35 de ingreso Y 29 con tarjeta UOM Y todo lo que es En esta medida hasta el día de hoy Vamos a sobrevivir Hay alto más valle Quería mostrar aquel Palmoso puente por dentro de San Juan Estoy adentro del puente En la plaza hemos ido Pero ya todo está cerrado Y todos los adornitos Había un papón el bonito Había una letra de navidad grande Tiene así con luces La gente tomaba fotos Quería tomar una foto ahí Pero ya no Un rato hemos estado en la plaza Y bueno aquí está la galería Pues que la otra vez sí Que quería tomar fotos y grabar El día de hoy yo de enero Todavía está hecho Saludos como están Aquí en la plaza En el puentecito Voy a pasar por la galería Y nos vemos Es una galería donde venía de todo En el tiempo de navidad este A ver por si acaso esto diría Porque seguramente lo cierran Salillos, collares, cucheras Y lo que... No, sí Lo que se han reducido es que Es una galería ambulante Que han abierto Desde las fiestas En navidad Que venían de todo Marjadoras Juguetes, helados, joyas No hay gente en salida Cervezas Cochilas, carteros Heladería Bueno De todo allá acá Inclusive creo que de estos juegos Aquí también venían adornos Miren ahí también algunos adornos Y ahí venían a ver lo que está quedando Quedamos Cuidado masajistas Peluches Peluches Voy a... ¡Mita el horno! 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 una tarde la vuelta unos que no están cerrados pero por aquí estoy a comprarme adornos de año nuevo están bien pero ahora las cosas ya han reducido algunas que les han quedado por año nuevo miren este de acá aquí están los peluchitos acá todos los que son dinosaurios acá venden peluchos y nenitos miren este dinosaurio que se mueve solo que les quería mostrar el día de hoy están 5 soles y hacen que los muevan miren este dinosaurio que se mueve solo va a 5 y se mueve solo parece un dinosaurio real es un dinosaurio real es un dinosaurio real otro día se subió acá está viniendo después de subir se mueve ya dejó de moverse este es un dinosaurio para 5 soles y se mueve como un dinosaurio real y ya dejó y se mueve solo y ya dejó que sea el monstruo real es un dinosaurio real que esta es un dinosaurio real que venga tan bonito, no lo veo. Espero que te veste la feria. Nada bonito. Está en Plaza Norte. ¡Muy bien, mujeres solteras! ¡Muy arriba! ¡Sara! ¡Sara! ¡Una Uya! Es que se llena que se llena. ¡Siclo! Es que se llena que se llena. Es que se llena que se llena. Es que se llena que se llena. Es que se llena que se llena que se llena. Es que se llena que se llena que se llena. Saludos a mi mamá, de lejos, que está en nuestro país. Mi tía, mis primos y amigos en Facebook que me siguen acá. ¡Qué bonito! ¡Miren estos adornos! ¡Precioso, la verdad! Estas son las diretas de la otra vez. Creo que el garabezo. Acá, la gente se suele jugar a no mojarse, ¿no? que pasen por acá cuando ya no hay agua. No es que nada los niños, pero hay los segundos que también cuadran aquí. Esta pileta de acá. Y bueno, la pileta de siempre que les he grabado. La que quisiera grabar es la de la plaza. Que otro día iré. Pero... No me atrevería, la verdad. que ustedes se atreven a pasar por acá. Y que se mojen. ¿Tú te atreverías? A pasar cuando no hay agua? Sí, es que te mojan, ¿no? Sí, es que te mojan. Hay gente que se ha grabado y se han pasado por ahí. Se han grabado así. No, pero no hay más agua. ¿Qué es esto? No, no te digo que mira. Me mirá ahí, ¿tabés? Siente que se arriesga a pasar. Pero por ahí no está el agua. Este no. Está agua, está agua. Claro, claro. ¿Dónde es que ellos tengan más ropa? De repente puede ser que... No te vas a tomar. Te mojas, te mojas. Tira vida. Qué chistoso. ¿Y qué me voy a poner? No he traído pantalón. No, te te pasas todo. Ah, qué chiste, güey. ¿Qué tío que está haciendo? Hay gente que te arriesga, güey. Si te mojas, no es normal. Si te mojas, no es normal. Si te mojas, no es normal. No traes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que otro lugar. Ya acabó la música en vivo. Siempre vas a dormir acá. Muy bien, pues nos vaya. Que quiero curiosidad para preguntar. Y luego nos estaremos retirando. Después del norte. La verdad que sufre que es el último día que estén acá con los adornitos navideños. Bueno, si hoy les haya gustado este video, les voy a enseñarles pues el Tantanorte, el último día de enero. Y después que no vine acá para averiguar ese evento desde el día de hoy, que están cobrando que atrae a la canalidad. El evento que nos vaya, creo que es. No voy a preguntar muy bien, porque ellos me dijeron que era por cuestión del costo. Que era según el consumo. No sé si estoy con la duda sobre eso. Aunque acá en Reyes se quedan cobrando. Y bueno, ya en Nueva Pena estoy retirando. También gracias al video de la plaza que también está bonito. Hay unas luces bonitas también. Pero ya me llamamos Reiner Days. Y bueno, lo que dejé de trabajar de Reyes ha sido el día del 6. Pero no estaba segura de la hora. Yo fui pero afuera. Porque la verdad era temprano. A partir de las 11 de la mañana ha sido 10. A las 11 o 12. Yo pensé que era a las 4. La verdad que no me informaron. Es lo que me incomodó a mí que no me informaron. Yo estaba queriendo ir tras grabar la Baja de Reyes. Que siempre se me cae de enero. Nada. Al final de cuentas, no había. Que es bien... Es que hay que no subir por la cura. Yo no veo nada. Y después acá en el Naokai. Hubo un beso de armas. Siempre cada año dicen que se celebran así. Se disfrazan con Reyes Magos. Pasan paseando por ahí. Con caballos y todo. Y entregan mis regalos a los niños que están ahí. ¿No? Pensé que estuvo bonito. Bueno. Se me pende la verdad. Se me pende la verdad. Pensé que era a las 4. No sé que no pude grabar. Pero eso no quiero publicar. Y aquí ni la prensa informó que mi incomodó. Bueno. Entonces. Me ha gustado. Y... Estoy un rato más acá. Y luego me esperaré el día de la noche. ¿Qué ha pasado? Feliz ciclistas a todos mis amigos y familiares. Y un feliz verano para todos ustedes. Ok. Bye. O n다os! son reyes magos, pero en ese tiempo los magos eran astrólogos en ese tiempo, eran reyes de cada lugar, en el tiempo de Jesús, pues que iba a ser el rey de reyes, quisieron darle regalos, a ellos no fueron a estar lo que iba a ser una estrella. Uno nos comenta que esa estrella era un ovni, y dicen que Jesús también es un extraterrestre, la verdad es que hay muchas dudas que están comentando. Y lo de Papá Noel, que dice que sí existió Papá Noel, que fue San Nicolás, se llamaba un sacerdote, dedicado a salarios y campeterías y a juguetes para los niños, en el tiempo del siglo XV más o menos, y que existió realmente Papá Noel, así que eso es un apóstol que leamos. Bueno, ese tema vamos a hablarlo pronto, es un tema muy curioso que también quería hablar con ustedes sobre los reyes magos, pero eso lo haremos en otro vídeo. Se me vendría bien a plaza para grabar las piletas, porque me adelantan también, es bien bonito, hubo también un árbol grandazo que grabé, se ve, morado, como otra vez lo hicieron, pero bueno, ya lo han sacado ya, lamentablemente. Surto también quise ir, amigos, para grabarles en vivo, pero también lo han cerrado, no hay nada, ya lo han sacado, pero bueno, ahí había un árbol bonito, con botellas verdes, y la verdad está bien adornadito, y el muñeco de nieve hecho con botellas brillantes, con los dos adentro, y también pues ha habido un nacimiento luminoso, pero bien bonito. La verdad a mí me encantó, después ya que fui, fue pues este, para Navidad fui yo, ya 25 más o menos, quise volver a ir, pero ya no faltamos nada, actualmente ayer ha sido. Bueno, ya acabó la música en vivo y, ya pues, ven un rato para luego retirarles. Que tengan, eh, muy buenas, muy buen día. Felices fiestas para todos. Bueno, estamos viendo pronto. La verdad que está bien bonito, este, todavía me han quedado los adornos de acá del puente, que es lo que más me gusta, y está preciosísimo este puente. Que tengan ahora un feliz verano.